Puta madre, ¿eh? A ver. Eh, Ravni un tank muy cabrón. ¿Sí? ¿Lo oyen ya? Sí. Geralt, te has jodido, tío. Sí. Tú no aguantas, ¿eh? Eh, Nicolai, ¿tienes para curarte? Vale, dale las pills a Geralt. De negras. ¿Vale? Eh, repartiendo según el orden del daño, ¿sí? Voy a traer un tank, ¿vale? Viene un tank detrás mío, no va a querer ir bien. Toma. Tengo un smoker con focus a mí, ¿eh? No me salió. 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 Va por él, ¿eh? Va por él. Dale, a mí. Sí me lo llevo. Sí me lo llevé, me lo llevé. Qué vida, mejor. No me salió. Es porque soy nero. ¿Dónde estaba, boludo? ¿Y tu hijo? Ya no me cae más para darte nada más. No, 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 no. ¡Pero qué va a ser bien! 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 ¡No! ¡Ahí no te metas! ¡Teral! No sé dónde ir. ¡No sé el mapa! F. ¡Ya que mueve, mueve, mueve! ¡No me conozco el mapa! Al final tendré que estar a la misma diciendo ¡Me cago en la puta tierra! No me escuchás, ¿no? ¡A este ritmo! ¡A este ritmo! ¡No te metas! ¡Pero qué va a ser bien! ¡Gracias! ¡No te metas! ¡No te metas!